Estamos con Marta Maruco, Marta es licenciada en educación, es formadora de educadores y la convocamos a canal abierto porque nos enteramos hace poquito, como se enteró en general toda la comunidad educativa por los medios, que el gobierno de la ciudad pretendía cambiar la formación docente de raíz y reemplazar los 29 institutos de formación docente de la ciudad de Buenos Aires por una universidad de maestros, es el nombre tentativo que le pusieron, revolvió el avispero dentro de la comunidad docente y el argumento que esgrime el gobierno de la ciudad es que es un intento de jerarquizar la profesión docente. Así que te preguntamos Marta, ¿esto es real? ¿Una formación universitaria jerarquizaría la profesión? No, de ninguna manera, por el contrario agravaría los problemas ya existentes. No hay duda de que la formación docente tiene que ser analizada, revisada en forma constante, permanente, pero este cambio propuesto, además de imprevisto e improvisado, carga con un déficit insalvable y es la falta de participación de los protagonistas de la formación docente. Es decir, si se pretende mejorar lo que existe, el punto de partida tiene que ser siempre el análisis de lo que está ocurriendo y en ese análisis tienen que participar los docentes, formadores de docentes, los maestros y profesores que reciben a los estudiantes de docencia en los periodos de práctica, de residencia, los propios estudiantes, quién mejor que los que hoy se están formando para poder analizar qué de la formación actual consideran positivo y por qué y qué carencias admiten. Y la otra, el otro protagonista esencial son los egresados, porque son los que están en la práctica cotidiana. Es decir, con buen criterio, desde hace unos años, los profesorados han logrado su autonomía, han constituido sus equipos docentes, sus consejos directivos, perdón, y esos consejos directivos están representados los claustros, de igual manera que lo están en la universidad. De modo que, abruptamente, de un momento para otro, proponer la desaparición de lo que ya tiene una larga y rica historia en nuestro país, pensá que la primera institución formadora de docentes en la República Argentina se creó en 1870. Es decir, desde 1870 se estaban formando docentes para cumplir específicamente esta tarea. Esa es una experiencia acumulada con sus luces y sus sombras que es imprescindible considerar. ¿Y la formación docente requiere una reforma? ¿Y si requiere una reforma, es esta reforma la que requiere? Sí que requiere una reforma, porque hay un problema que está en los orígenes mismos de la formación docente y que no es exclusivo de la República Argentina, sino que es un problema generalizado. Y que consiste en la falta de integración que hay entre la formación teórica y la formación práctica. Es decir, el docente transita durante los estudios iniciales, durante el grado y los posgrados, las actividades posteriores y del ejercicio, transita una tensión muy seria que es el conocer los fundamentos teóricos de su actividad, pero al mismo tiempo tener que convertir esos fundamentos teóricos en acción. Y en el momento actual, es decir, y ya como parte de su historia, ahí hay un quiebre, hay una fractura. Por un lado, si vos entras a un instituto de formación docente, para cualquiera de sus niveles, vas a ver alumnos en las aulas estudiando los contenidos conceptuales. Y luego, otros momentos en los que tienen que demostrar la capacidad que van adquiriendo para enseñar sobre la base de estos mismos contenidos conceptuales. O sea que esto de que la formación universitaria es mejor o más jerárquica que la tercera, no es tan lineal. Al contrario, sería un retroceso. Porque en definitiva, la formación universitaria pone mucho más el peso en lo disciplinar, en los contenidos, que en las propias prácticas profesionales posteriores. De modo que realmente llevarla a nivel universitario, lo que haría es incrementar el peso de las teorías en detrimento de esa constante interacción entre el saber y el hacer. No entiendo. Y entonces, si realmente la jerarquización de la profesión no es el resultado que daría una reforma de este tipo, ¿cuál es el verdadero motivo por el que se impulsa a tu juicio una reforma como esta? Yo creo que, por un lado, están intentando disminuir la cantidad de institutos formadores. Porque vos fíjate una cosa. Tenemos 29 instituciones en el ámbito de Capital Federal que forman docentes. En principio quedaría reducido a una institución. Ahí ya esto va a implicar una merma importante en la matrícula. Porque la posibilidad de, estamos hablando de los sectores populares, una de las condiciones para decidirse avanzar en los estudios es contar con el instituto formador en la zona en la que vive, próxima, por una cantidad de razones. Entonces, las escuelas normales de Capital Federal han ido creando anexos en los distintos barrios. Por ejemplo, yo me formé como maestra normal nacional en el normal número 3, que está en Bolívar y San Juan, es decir, en la zona de, viene el barrio de San Telmo. Y, además de seguir funcionando allí, creó en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires un anexo que estimuló y posibilitó la concurrencia de un número importante de alumnos. Hoy por hoy se viene hablando desde hace un tiempo de que hay una falta de docentes en la ciudad y que en los últimos 10 años de gestión pro, incluso hay una cantidad de egresados por año que va disminuyendo año a año. ¿Una modificación de este tipo agravaría el problema, lo mejoraría? Agravaría el problema porque, en realidad, el haber ampliado en años la formación docente es uno de los motivos por los que menor cantidad de jóvenes eligen esta actividad. Es decir, acá se nos presenta un interrogante. ¿Qué es más positivo para una formación académico-profesional? ¿Una carrera de grado extensa en el tiempo o una carrera de grado con menor duración que sí garantice lo que sería la formación básica articulada inmediatamente con actividades posteriores, con especializaciones, con posgrados? De modo que si lo que se quiere es incrementar la matrícula, una de las acciones en las que habría que pensar es en esta. Yo me pregunto por qué obligatoriamente tienen que tener como mínimo cuatro años la formación básica de un docente, cuando en tan total podría mantener los tres años que tuvo hasta 2009, hasta que se hizo la modificación en el ámbito de capital federal, y pensar esa formación de grado con sus posteriores articulaciones, con sus posteriores extensiones. Esta modificación que plantea el gobierno porteño viene a ser un fuerte despejo de algo que ya viene aconteciendo en Jujuy desde hace unos meses, y da la sensación de que esto responde a un plan general nacional. A juzgar por las políticas del gobierno de Cambiemos en relación a la educación, ¿hacia dónde vos crees que está tratando de dirigir las reformas educativas? Una de las posibilidades es ejercer un control mucho más férreo respecto de la orientación de la enseñanza, la orientación de la formación, los contenidos, la bibliografía, en la medida en que se concentre todo en una institución que se llamará facultad o universidad, pero que en definitiva es una institución más. Va a permitir poder ejercer con mayor cuidado ese control, fundamentalmente en la orientación político-ideológica de la educación, porque tenemos que usar los términos exactos. Si bien todo es político, nada lo es tanto tal vez como la educación, porque en definitiva, ¿qué hace la educación escolar? Lo que hace es generar una determinada, como decía Paulo Freire, un modo de leer la realidad. Y hay una diversidad de modos de leer la realidad vinculados con la clase social de pertenencia. En un momento entonces en que el país está gobernado por las grandes empresas con un gabinete constituido por gerentes, lo más razonable es pensar que lo que se procura es una educación que disminuya la capacidad de análisis concreto de la realidad e incluso más aún, la aceptación de modos de abordar la interpretación de la propia actividad docente coherente con la ideología dominante. Marta, ¿cómo se jerarquizaría la profesión docente? La jerarquización de la formación docente tiene aspectos económicos y aspectos pedagógicos. Sin duda, la remuneración, como en todo trabajo, cumple un rol importantísimo, especialmente porque docentes bien pagos, cuando digo bien pagos, por supuesto todos los trabajadores deberían serlo, pero con un sueldo que le permita vivir con un cargo de maestro o con un número razonable de horas cátedra. Entonces ahí ya ese docente contaría con condiciones objetivas como para dedicar mucho más tiempo a la organización de la enseñanza. Eso por un lado. Pero por otra parte, desde el punto de vista pedagógico, yo considero que al docente se le debería remunerar no solo por la cantidad de horas a cargo de curso, sino que a eso habría que agregarle un plus de horas para trabajar no en su casa, en la organización de su tarea, sino para hacerlo en las instituciones de las que forma parte de modo de poder estar en lo que hoy se llama un constante proceso de interacción con los pares, con los colegas para terminar con esta segmentación que se da en la educación. Cada docente con su grupo de alumnos trabajando de determinada manera con determinadas pautas de enseñanza que suelen no tener continuidad en las otras asignaturas, en las otras materias. A lo que quiero llegar es a lo siguiente. Una educación de calidad exige un proyecto pedagógico institucional construido colectivamente, construido por todos los docentes, con su equipo directivo, con la participación de los estudiantes, con la participación de los graduados, pero que al mismo tiempo garantice la continuidad en la formación. Y de este modo estaríamos jerarquizando. ¿Esto es específicamente para el sistema público o también aplicaría a los profesorados de gestión privada? La información de que disponemos es escasísima, prácticamente inexistente. Pero con mi larga experiencia en este ámbito, supongo que se extenderá a los dos regímenes, público y privado. Pero, y esto lo van a poder hacer con mucha facilidad a las instituciones privadas, por cuanto pasarían de ser institutos de formación, docentes para todo lo cual nivel, inmediatamente podrían convertirse en facultades. O organizar una universidad central y hacer filiales. Por ejemplo, en las universidades que se han construido en estos últimos 10 años, en el conurbano bonaerense, lo que posibilitó el acceso a la educación superior de sectores que tradicionalmente estaban ajenos por el hecho de funcionar allí. Además, han hecho filiales o anexos que las permiten extenderse a otras zonas. Entonces, yo entiendo que no van a ponerse, no van a generar el conflicto serio de que haya un sistema para lo público y un sistema para lo estatal, para lo privado. Yo creo que el sistema va a ser único. Y las instituciones privadas se van a plegar con mucha facilidad. Tengan en cuenta que a partir de la ley federal, que se sancionó en 1993 y que cambió la estructura del sistema educativo, los primeros en adherir a la enseñanza general básica, con sus tres ciclos, fue la educación privada. Si la educación privada no tiene ninguna dificultad en este sentido, sí lo tiene respecto de la ANES, respecto de la nueva escuela secundaria, porque lo que no quiere es que los alumnos de quinto año de las escuelas medias privadas vayan a las empresas para hacer mano de obra barata o directamente gratuita. A eso se van a oponer. Y ahí sí van a luchar para mantener su propia estructura. Pero en esto yo creo que van a ceder con toda facilidad, porque lo único que van a hacer es cambiar el nombre de la institución. En lugar de instituto tanto, sería universidad formadora de docentes para tal nivel educativo. Bueno, a partir de esto que vos mencionás, entonces pareciera que en definitiva la reforma no es más que un cambio de nomenclatura al respecto de cómo se nombra una formación, una reforma profunda que apunta a una mejora en la formación docente, pero que sí barrería con la autonomía de los consejos directivos. Es probable. O los conformaría, pero es mucho más controlable el consejo directivo o el consejo directivo de una o dos o tres universidades docentes que de 30. Pero además yo quiero señalar algo que me parece interesante. Volviendo a la idea de la jerarquización, suponer que la formación universitaria mejoraría la calidad de los docentes es un error total desde el punto de vista de que si hay una institución endeble desde el punto de vista del cómo enseñar, desde el punto de vista pedagógico, es la universidad. Un pedagogo muy importante, Michael Apple, usa una metáfora que es esta. Él dice, el paisaje educativo está alfombrado con retazos de reformas fracasadas. Con lo cual está hablando de una situación de carácter general. Y atribuye en gran medida el fracaso al hecho de que no se reelaboran, no se reformulan los planes de estudio, la estructura, la organización institucional con la activa participación de quienes son los que saben acerca de qué es lo que hay que cambiar. Que, como decíamos antes, son los formadores de docentes, los docentes en actividad, los graduados, los estudiantes. Aquí sí que es necesario una acción donde el mismo problema sea encarado desde distintas perspectivas, que es la que lo pueden dar los distintos protagonistas, como para empezar a encontrar alternativas viables. Marta, muchísimas gracias por venir a los estudios de Canal. Gracias a ustedes por ocuparse de este tema tan importante y alertar acerca de los riesgos.